El proceso de emisión de licencia de conducir se desarrolla en cuatro etapas. Primero es la evaluación médico-psicológica del postulante. Esta evaluación se desarrolla ante un centro médico autorizado por el gobierno regional o el Ministerio de Transporte. La segunda fase es la formación del alumno. Este se desarrolla entre las escuelas de conductores. La tercera fase es la evaluación de conocimientos y habilidades en la conducción del postulante. Esta evaluación está a cargo de los gobiernos regionales a nivel nacional. Y una vez que se ha cumplido esta tres fases, se pasa al procedimiento de otorgar la licencia de conducir. Esta licencia de conducir, una vez el postulante se acerca al centro de emisión, solicita la licencia y se verifica que no tenga sanciones y se procede a pedir la licencia. Las entidades o empresas que participan de la emisión de la licencia de conducir son los centros médicos o exales, que son las entidades habilitadas para expedir certificados de salud para postulantes a una licencia de conducir. Estos son autorizados por el gobierno regional en cada jurisdicción y por el MTC en Lima Metropolitana. Ellos son los que despiden certificados de salud para postulantes a tener una licencia de conducir de la clase AOE. Las escuelas de conductores son entidades autorizadas por el ministerio que se encargan de la formación de los postulantes en el Reglamento Nacional de Tránsito y en las habilidades a la conducción. Los centros de evaluación, quienes son responsables de la evaluación de conocimiento y habilidades para los postulantes en la licencia de la clase A, son operados por los gobiernos regionales en provincia y en Lima por el Ministerio de Transporte a la fecha del Touring Automóvil Club del Perú. Para la licencia de clase B, los centros de evaluación son operados por las municipalidades provinciales. Y los centros de emisión, que son los responsables de la emisión de la licencia, que para la clase A son operados por los gobiernos regionales en provincia y el Ministerio de Transporte en Lima Metropolitana. Para la clase B, los centros de emisión están a cargo de las municipalidades provinciales. ¿Qué competencias tiene cada entidad participante de este sistema de licencias de conducir? El Ministerio de Transporte es el interrector, quien se encarga de dictar las normas e interpretarlas. Asimismo, tiene por función mantener un sistema estándar de emisión de licencias de conducir, administra el registro de las exhales, hace seguimiento a las exhales, escuelas de conductores y centros de evaluación, a fin de verificar que estas desarrollen su actividad conforme a la norma, se está realizada, se forma continua, y asesora a los gobiernos regionales en el proceso de emisión. Los gobiernos regionales son quienes autorizan la operación de los centros médicos en cada una de sus jurisdicciones. Administran y operan los centros de evaluación, conducen el proceso de otorgamiento de las licencias en su jurisdicción, lo que incluye la evaluación de los postulantes para la licencia de clase A. Asimismo, también registran en el Sistema Nacional de Conductores las licencias que son emitidas en cada una de sus jurisdicciones, como las cancelaciones, suspensiones y anulaciones, y cualquier acto que recaiga sobre la licencia. La municipalidad provincial. ¿Cuál es la competencia de la municipalidad? La municipalidad es la encargada de registrar o comunicar en el Sistema Nacional de Conductores, así como en el Registro Nacional de Sanciones, de todas las sanciones que se impongan a los conductores por infracciones al tránsito terrestre. También va a realizar el procedimiento sancionador a estos conductores que les ponen papeletas al tránsito, que son impuestas por la policía. Conduce también el proceso de otorgamiento de la licencia de conducir de clase B, lo que incluye la evaluación a los postulantes, así como la emisión de la licencia, es emitir y entregar la licencia cuando verifica que estos cumplen los requisitos. La SUTRAN. La SUTRAN es la encargada de mantener una base actualizada de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados contra los centros médicos, escuelas de conductores y centros de evaluación. Asimismo, también registra en el Sistema Nacional de Conductores las sanciones que se impongan a los conductores por infracciones al tránsito en el ámbito de su competencia, esto es, en las vías nacionales. Supervisa el cumplimiento de las obligaciones de las escuelas de conductores y los centros de evaluación. Asimismo, requiere a las exales, escuelas de conductores y centros de evaluación toda la información, expediente, grabaciones, imágenes, videos, todo lo que sea necesario para poder realizar su función de fiscalización y supervisión de campo. ¿Qué licencias son varias para conducir en el territorio nacional? Primero, las licencias que son otorgadas de acuerdo al reglamento. Luego, las licencias otorgadas al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía en situación de actividad. Las licencias expedidas en otros países, siempre y cuando estén vigentes, sean expedidas de conformidad con los convenios internacionales y podrán ser utilizadas en el país para conducir vehículos particulares solo por un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de ingreso al país. También son válidos los permisos internacionales expedidos en el extranjero de acuerdo a los convenios internacionales suscritos y ratificados. ¿Cómo se clasifican las licencias? Las licencias se clasifican clase A y clase B. La clase A son para conducir vehículos de hasta cuatro ruedas y la clase B de dos a tres ruedas. En la clase A, también tenemos la división para conducir vehículos particulares y para profesionales, para alentar algún tipo de servicio. Las licencias de clase A, tenemos la licencia A1, que es la más común, la con licencia particular, y le permite manejar carros como sedan, coupé, hatchback, convertibles, station wagon. La licencia A2A permite conducir los mismos vehículos que la clase A1, pero también vehículos de taxi, buses, ambulancias y transporte interprovincial. La licencia A2B también permite conducir los vehículos que la A1, la A2, y microbuces de hasta 16 asientos y 4 toneladas de peso bruto, y minibuses hasta 3 asientos y 7 toneladas de peso bruto. La licencia A3A permite conducir los vehículos de las tres categorías anteriores y también vehículos con más de 6 toneladas como unibuses urbanos, interurbanos, anorámicos y articulados. La licencia A3B también permite conducir los vehículos de las cuatro categorías anteriores y vehículos de chasis cabinado, remolques, grúas, cargobus, plataformas, baranjas, volquetes. Y la A3C permite conducir todas las categorías que ya hemos señalado. Las licencias de clase B. Las licencias de clase B son las licencias que obtienen para conducir vehículos de dos o tres ruedas, triciclos, bicimotos, motos, mototaxis y trimotos, para uso personal o comercial, ya sea trasladada en pasajeros o mercancías. La licencia B1, que es para uso particular, es para vehículos no motorizados de tres ruedas, triciclos, para transporte público especial de pasajeros. La licencia B2A, para vehículos de la categoría L1 y L2, que se encuentran destinados al transporte particular de personas, pasajeros, o el transporte de mercancías, como bicimotos, para transportar pasajeros o mercancía. La licencia B2B permite conducir los mismos que la B2A, y también motocicletas de dos ruedas o motocicletas con Cibetar de tres ruedas, para transportar pasajeros o mercancía. La licencia B2C permite conducir todas las categorías B2A y B2B, y también mototaxis y trimotos, de tres ruedas destinadas al transporte de pasajeros. Los patrimotos no pueden transitar por la vía pública, solo pueden usarse para fines recreativos en propiedades privadas. Por lo tanto, no llevan placa de rodaje y no tienen tarjeta de propiedad, y tampoco necesitan una licencia de conducir. La autorización especial para transportar materiales y residuos peligrosos. Esta es la que solicitan aquellas personas que deseen transportar algún material o residuo peligroso. Para esto, previamente deben contar ya con una licencia emitida por el gobierno regional o el ministerio, y posteriormente tienen que realizar una capacitación ante una entidad habilitada para capacitar sobre materiales peligrosos, con ella se obtiene una autorización especial para el transporte de estos materiales. ¿Cómo se obtiene la licencia de conducir? Por otorgamiento directo, todas las categorías A1, B1, B2A, B2B, B2C, y por recategorización, las categorías 2A, A2B, A3A, A3B y A3C. Por otorgamiento directo, los requisitos son los comunes para cualquier A1, B1, B2A, B2B, que es ser mayor de 18 años, tienen que presentar una declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme, con calidad de cosa juzgada, tienen que haber sido evaluados ante un centro médico y obtener su certificado de salud apto, tienen que haber aprobado el examen de conocimientos ante un centro médico de su jurisdicción, así como haber aprobado el examen de habilidades en la conducción también ante un centro médico, y luego realizan el pago por derecho de transmisión. ¿Cómo se acredita la del postulante? Con su documento nacional de identidad, y para el extranjero con su documento también equivalente. ¿Qué plazo de vigencia tienen las licencias? La categoría A1 tiene 10 años, siempre y cuando el conductor no haya sido sancionado, o si ha sido sancionado con sanciones libres. 8 años si el conductor ha sido sancionado por infracción grave o muy grave, que no amerite la suspensión de la licencia. 5 años si el conductor ha sido sancionado con la suspensión de la licencia, o ha sido inhabilitado temporalmente para obtenerlo. Esta es en la categoría particular. En las categorías profesionales, las licencias tienen una vigencia de 5 años, pero también va a depender del comportamiento del conductor. Si el conductor no ha sido sancionado, son 5 años. Si el conductor ha sido sancionado por infracciones leves, le va a ameritar una vigencia de la licencia de 3 años. Si ha sido sancionado por infracción grave o muy grave, son 2 años. Las sanciones tienen que haber quedado firmes y agotadas a la vía administrativa. Para la categoría B, la vigencia de las licencias es de 5 años. ¿Cuál es la edad máxima para obtener una licencia, recategorizar o revalidar una licencia? La edad máxima para ser titular una licencia y conducir de categorías profesionales de 80 años. A partir de los 70 años, la obtención, recategorización y revalidación de las licencias profesionales de clase A con previa evaluación médica y psicológica favorable y se va a otorgar por periodos menores a lo establecido. Esto quiere decir que para licencias A1, a partir de los 70 a los 75 años, es hasta 5 años. De los 75 a los 81 años, se va a otorgar una vigencia de 3 años. De los 81 años en adelante, con 2 años. Pero recuerden que es previa evaluación médica y psicológica favorable. En el caso de las licencias profesionales, la categoría A, A2A, A2B, 3A, 3C y clase B y categoría 2C, a partir de los 70 años hasta los 76, la vigencia se va a otorgar por un año. Y de los 76 hasta el día que cumpla 81 años, es por 6 meses. ¿Qué requisitos necesito para revalidar una licencia? Para revalidar una licencia de conducir, en la categoría particular, o es la A1, B1, B2A y B2B, es el examen médico que se puede realizar en un centro autorizado por el MTC o por el gobierno regional. Para poder verificar, pueden entrar al siguiente link, que es rec.mtc.gov.p para verificar los centros médicos autorizados a nivel nacional. y se realiza posteriormente, una vez que se aprueba la evaluación médica, se realiza el pago. En el caso de la línea metropolitana, en el Banco de la Nación, y en el caso de provincias, el pago se realiza en cada gobierno regional y el costo depende de cada gobierno regional. Para la revaluación de licencias profesionales de la categoría A2A, A2B, A3A, A3B y A3C, también se necesita primero aprobar el examen médico. Luego hay que aprobar el examen de conocimientos. El examen de conocimientos se realiza en el centro de evaluación del gobierno regional respectivo o del Ministerio de Transporte, en el caso del Turing. Luego hay que verificar que no se tengan multas pendientes. Para verificar que no tengan multas pendientes, se puede acceder al link slcp.mtc.gov.p para verificar que no tengan multas pendientes de pago. No tener sanciones pendientes de cumplimiento por implantación cometida, ya sea suspensión o inhabilitación por un periodo. Una vez que se han verificado estos requisitos, se procede a hacer el pago. Nuevamente, en el Banco de la Nación, en el caso de Lima Metropolitana, y en las cajas de cada gobierno regional. ¿Qué significa la recategorización? En la recategorización, un conductor puede pasar de una categoría a otra categoría superior. Si tienen A1, pueden pasar a A2A, A2B. Pero para eso tienen que cumplir ciertos requisitos. Primero tienen que aprobar el examen médico. Igual ante los centros médicos autorizados por el gobierno regional o el ministerio. Luego tienen que culminar el programa de formación de conductores ante una escuela de conductores autorizada por el ministerio. Una vez que ha culminado, se emite el COFIPRO. Este documento se registra en el Sistema Nacional de Conductores. Luego tiene que aprobar el examen de reglas y el de manejo de la categoría a la que postulge. En provincias, la evaluación de reglas y manejo se realiza en los gobiernos regionales y en Lima, en el turno. Cuarto, tiene que hacer el pago, ya sea en Lima, en el Banco de la Nación, y en los gobiernos regionales en cada caja. Y no se procede a emitir la licencia. En cada gobierno regional puede entregarse al día siguiente o dependiendo en la demora. En Lima se entrega, si ha cumplido los requisitos, la solicitud es inmediata. ¿Qué debo hacer si se extravía mi licencia de conducir? Ya sea por pérdida, robo, deterioro. Debe primero verificar que no cuente con multas pendientes, ni sanciones firmes, o alguna resolución judicial. Si he verificado que cumplo con esos requisitos, puedo acercarme, hago, realizo el pago, ya sea en el Banco de la Nación o en las cajas de los gobiernos regionales, y se puede acercar a cualquier centro de emisión para que se emite el duplicado de la licencia. El trámite es simple y normalmente se emite en el día el duplicado de la licencia. ¿Cuándo me pueden cancelar la licencia de conducir? Una licencia de conducir se cancela en cinco casas. Primero, cuando voy a mi evaluación para revalidación y declaran no apto en la evaluación médica. Cuando paso mi examen de mi evaluación médica y salgo con una declaración no apto, inmediatamente mi licencia se cancele. Por mandato legal o judicial, por muerte del titular, cuando se haya expedido una licencia a favor de alguien que ya tiene una licencia que se encuentra retenida o suspendida o por renuncia del titular. También tenemos el caso de nulidad de la licencia. ¿Cuándo me van a declarar nula mi licencia? Mi licencia la puede declarar nula la autoridad que me la emitió. En el caso de los bienes regionales corresponde a los bienes regionales declarar nulidad y en el caso de Lima Metropolitana al Ministerio. Va a declarar la nulidad de mi licencia cuando he proporcionado información falsa, he presentado documentación falsificada o adulterada, la información registrada en el Sistema Nacional difiere de la realidad, se comprueba que el titular no se hubiera sometido a cualquiera de los exámenes establecidos o se expida a persona que no tuviera legitimidad. Cuando se advierte cualquiera de estas causales, la autoridad que emitió mi licencia me va a notificar para que en un plazo de cinco días formule mi descargo. Con el descargo o no se presente, la autoridad procede a resolver la nulidad de mi licencia y dispone que devuelva la licencia en un plazo de diez días. Asimismo, también puede disponer inhabilitar al conductor para obtener una nueva licencia y de corresponder iniciar la acción penal y imponer una multa hasta de cuatro buites. El plazo para declarar la nulidad de la licencia prescribe dos años en vía administrativa. Vencido este plazo, la autoridad podrá recurrir al Poder Judicial hasta por tres años para declarar la nulidad de la licencia. Reexaminación. ¿Cuándo procede la reexaminación? La reexaminación va a proceder cuando se ha evidenciado que el conductor presenta una discapacidad física que le podría impedir conducir o cuando en el cubro de restricciones no se ha consignado alguna restricción que tiene el conductor o la limitación no figura en el certificado que no es pedido por examen. Este tipo de estas discapacidad o esas limitaciones pueden ser observadas por la Policía Nacional en la vía pública, por el centro de evaluación cuando está evaluando al conductor por su evaluación de reglas o de manejo o por el centro de emisión al momento que entrega la licencia. Es decir, cuando un postulante no tiene, por ejemplo, en sus restricciones que debe usar lentes o correctores, sin embargo, se presenta a darle evaluación con lentes. Entonces, si el centro de evaluación determina que las restricciones no están en el certificado, puede solicitar la reexaminación. ¿Cómo procede la reexaminación? Una vez que recibe el mandato de reexaminar recibida la comunicación, se procede a disponer la reexaminación. Consiste en que el postulante o el conductor deberá acercarse a un centro médico distinto al centro donde obtuvo su certificado para que pase una nueva evaluación y se pueda determinar si se encuentra apto para continuar conduciendo. Se le da un plazo de cinco días en el que si el titular de la licencia no se acerca, se procede a suspender la licencia hasta que se cumpla dicho mandato. Las escuelas de conductores tienen un rol formativo, son centros de formación, preparación y capacitación en conocimientos y habilidades para la conducción. Para la obtención de la licencia de conducir de clase y categoría profesional es un requisito indispensable tener que ir a una escuela de conductores. Las escuelas pueden ofrecer al público cualquier tipo de curso teórico práctico siempre que esté orientado a la preparación, actualización, capacitación y especialización del conductor. Asimismo, les proporcionamos, el Ministerio ha proporcionado un simulacro de preguntas para postulantes, aquellos que quieran postular una licencia, pueden acceder a el siguiente link que es sirdgtmtc.u.p y van a encontrar los distintos exámenes tanto para la clase A como para la clase B. Citas en línea, el Ministerio de Transporte como ente rector y como quien administra el sistema de licencia de conducir ha desarrollado el trámite de licencia a través de la plataforma web. A la fecha solo se encuentra para Lima Metropolitana y para Arequipa. Y se vienen desarrollando ya las coordinaciones con los demás gobiernos regionales para que todos los gobiernos regionales puedan acceder al trámite vía web. ¿Qué consiste este trámite? La persona realiza su trámite previo cumplimiento de los requisitos a través del siguiente enlace. Para entrar en Lima Metropolitana se hace con previa reserva de cita. Ingresan al link citacmtc.gov.p para reservación cita ingresan a la reserva en cita y luego van a seleccionar la sede a la cual se van a dirigir. A la fecha tenemos vigente en Lima Metropolitana la sede de cercado de Lima de Antenor Orrego y de Lince luego van a entrar a seleccionar como pueden visualizar tenemos Arequipa y Lima pero el sistema de citas solamente se está implementando para Lima y van a seleccionar el trámite. ¿Qué trámites pueden realizar? Pueden realizar un nuevo una nueva licencia duplicado revalidación y recategorización. Seleccionan el trámite ponen el número de documento ponen enviar y se ha preparado la plataforma también para que puedan realizar pagos online solamente para Lima Metropolitana el sistema puede realizar los va a remitir al sistema del Banco de la Nación para que puedan realizar el pago o pueden ingresar el voucher para aquellos que hayan hecho el pago en algún agente o en el mismo banco luego se selecciona la sede donde se procede a hacer el recojo se selecciona la cita se selecciona la cita el horario que se va a establecer va a ser de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde cuando se empiece la atención y le va a generar un mensaje de confirmación este mensaje podrá ser remitido a la a las direcciones electrónicas que señalen y se puede descargar también este formato para aquellos que ya han generado su trámite vía esta plataforma se está también dando un tema de reprogramación ya que ellos una vez que se apertura el sistema nacional de conductores podrán reservar su cita ya no necesitan hacer todo el trámite sino de frente van a poder reservar su cita con su número de documento y los va a enviar directamente al sistema de citas para que reserven su cita igual se va a generar el sistema y les va a permitir agendar una cita para el recojo de la licencia siempre dejando claro que al momento el sistema nacional de conductores se encuentra suspendido por el momento no se encuentra atendiendo ni el ministerio ni ningún gobierno regional a la fecha hasta que se apertura el sistema los sistemas una vez que se apertura el sistema de citas estará vigente bueno vamos a proceder a responder algunas preguntas tengo una pregunta del señor Oscar Pau Cartuero señala se me perdió mi licencia A3C la quincena pasada puedo seguir conduciendo hasta que termine el estado de emergencia la licencia de conducir es el único documento que autoriza la conducción de un vehículo no señor usted no puede conducir porque no porta el documento una vez que se apertura el sistema nacional de conductores y se apertura la tensión de los centros de emisión de cada gobierno regional usted tendrá que sacar un duplicado el documento no puede conducir José Manuel Figueroa Culqui buenas tardes me pusieron una multa del 25% de la UIT una semana antes que empiece la cuarentena quise ir a cancelarla el mismo día pero me dijeron que espere a que llegara la pateleta claro tiene usted que acercarse a la municipalidad provincial de la jurisdicción donde le pusieron la pateleta si le pusieron en Lima Metropolitana al SAT en el Callao a la municipalidad provincial del Callao y en provincias a la municipalidad provincial que corresponda para realizar el pago tendría que coordinar ellos son los encargados de la cobranza y la sanción de las papeletas Norman Jaén mi licencia venció el 17 de abril ¿cómo puedo hacer para renovar? señor Norman Jaén a la fecha la diligencia de las licencias se ha ampliado hasta el 31 de julio todas las licencias que han vencido desde el 1 de enero del 2020 hasta 15 días posteriores a que termine el estado de emergencia esto sería hasta el 15 de julio perdón hasta el 15 de julio las licencias se han ampliado la diligencia hasta el 31 de julio todavía usted puede seguir circulando con su licencia hasta el 31 de julio una vez que se aperture la atención de los centros de emisión usted podrá iniciar ya sus trámites Beto Alvites nos pregunta si se venció la licencia ¿hay alguna prórroga para seguir manejando hasta que se termine la cuarentena? sí señor las licencias que hayan vencido desde el 1 de enero del 2020 hasta el 15 de julio del 2020 se han ampliado hasta el 31 de julio del 2020 Carlos Alcántara nos pregunta por favor ¿podría absolver la pregunta? cada EXAL deberá presentar su plan para la vigilancia prevención y control en el trabajo donde se presenta cualquier correo se envía todavía no se ha aprobado el funcionamiento de las entidades complementarias en esta segunda fase el gobierno nacional aprobará las actividades que se reiniciarán estamos esperando que el gobierno apruebe el reinicio de las actividades de las entidades complementarias para que puedan ellas presentar su plan todavía no deben presentarlo una vez que se apruebe se va a implementar una plataforma para que de forma tecnológica puedan presentar su plan y se les otorgue las credenciales para registrar en el CCOVID su protocolo veamos otras preguntas Juan Antonio Arce Castro ¿las bicicletas eléctricas necesitan brevete? las bicicletas eléctricas no pero si las motocicletas es diferente la bicicleta eléctrica es una normalmente bicicleta un motor de impulso las motocicletas las motocicletas si son siempre y cuando el principal el motor no sea impulsado si es impulsado mecánicamente por el pedaleo no necesita no necesita este brevete ¿no? Chile Serrano Pirós dice el uso del biométrico seguirá vigente estamos evaluando el uso del biométrico vamos a ordenar con el INSA para ver las mejores seguridades pero por el momento se va a mantener toda vez que es la forma en que nosotros podemos asegurar que el postulante sea quien está dando las evaluaciones lamentablemente se ha determinado mucha mucha informalidad en las evaluaciones tanto médicas con las evaluaciones como en las evaluaciones de reglas y de conocimientos ya que ha habido muchas suplantaciones tanto en Lima como a nivel nacional entonces el ministerio se encuentra evaluando cuál es la mejor forma de asegurar que efectivamente la persona sea evaluada y evitar cualquier tipo de irregularidad tenemos otra pregunta de Sosimo Lolo mi licencia es A1 expedito en el año 97 ¿me sirve para hacer taxi? señor Sosimo le señalo que no usted si es expedida en el 97 y a la fecha la licencia está vencida es más todas las licencias que no fueron revalidadas hasta el año 2016 han caducado las licencias tienen que sacar una nueva licencia toda vez que de acuerdo al decreto supremo 040 el anterior reglamento las licencias que no se revalidaban dentro del plazo se cancelaban automáticamente ya con las licencias expedidas a partir del año 2016 son aquellas que ya pueden revalidar en cualquier momento pero anteriores a esta norma si no revalidaron en su tiempo tienen que acelerar a sacar un nuevo proceso tienen que ser evaluados nuevamente para verificar si se encuentran en la habilidad o en la cuentan con las habilidades para seguir conduciendo enlace global group señorita nombre es Pedro Cancho para aquellos que se han vencido tal como usted dice ¿cómo podemos demostrar a las autoridades a los demostrar a las autoridades a los policías no tiene que demostrar señor Cancho porque la policía tiene conocimiento de la ampliación nosotros hemos enviado diversos oficios a la policía nacional haciendo de conocimiento esta norma que fue publicada en el diario el peruano todos tienen conocimiento de que la licencia ha sido ampliada es más en el mismo sistema nacional cuando se hace la consulta su licencia si está dentro de estos parámetros del primero de enero del 2020 hasta el 15 de julio del 2020 la licencia está ampliada hasta el 31 de julio del 2020 tenemos otra pregunta Álvaro Guerrero básica yo saqué yo saqué mi duplicado de licencia antes de la cuarentena pero me rompí la pierna hay problemas si quiere ir a recogerla cuando me están en unos meses o ya pierdo mi duplicado no 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 señor Álvaro Guerrero no su duplicado el duplicado es una copia de la licencia anterior si usted se encuentra bueno ha tenido un accidente al momento que le entreguen la licencia usted tendrá que acreditar que no es permanente la dificultad que usted tiene que usted si se encuentra en la calidad para poder conducir y se le entregará el duplicado pero no no lo va a perder si su licencia está vigente el duplicado también se va a mantener vigente en tanto usted todavía tenemos otra aquí a ver Martín Guerra Campos mi brevete estaba suspendido hasta el 18 de marzo ya terminó mi sanción pero aún parece como suspendido en el sistema ¿qué debo hacer? ¿puedo manejar si ya terminó mi sanción? no señor usted no puede manejar todavía aquellos que tienen alguna suspensión ya sea por una infracción de tránsito o por alguna medida deben pasar que se levante la suspensión tienen que pasar por el taller cambiemos de aquí este taller lo dictan las escuelas de conductores este taller es un taller de sensibilización para aquellos cuyas licencias fueron suspendidas por una infracción ya sea el caso de manejar en estabilidad o acumulación de infracciones cualquiera de esos casos cuando termina su suspensión tienen que pasar por un taller cambiemos de aquí su licencia se va a mantener suspendida hasta que usted no realice el taller por el momento las entidades complementarias no se encuentran funcionando no se encuentran funcionando una vez que se reanude el funcionamiento de las escuelas de conductores centros médicos las personas podrán acercarse ya sea al centro médico que vayan a reprogramar su cita o a la escuela de conductores para que puedan continuar con sus trámites por el momento no pueden acercarse ni tampoco a ningún centro de evaluación ni tampoco a ningún centro de emisión porque todo se encuentra suspendido en tanto se dispongan las medidas a la fecha nosotros nos encontramos ya el ministerio realizando los protocolos para que estas entidades vuelvan a funcionar pero como le repito nos encontramos a la espera de la aprobación de la segunda fase dispuesta por el gobierno nacional para poder aperturar la plataforma donde estas entidades van a ingresar su pedido de renovación de actividades y se les pueda otorgar las credenciales para que puedan registrar sus protocolos ante el MINSA cuando se dé esta situación se le va a comunicar a la ciudadanía así como la apertura del sistema nacional de conductores bueno todas las preguntas que no han sido respondidas en esta oportunidad serán respondidas de forma posterior y se hará una segunda sesión para aclarar cualquier duda gracias a todos y reiterarles que a la fecha el sistema nacional está suspendido no se dejen sorprender por malos elementos que tratan de sorprender a la ciudadanía argumentando dirijas a usted los trámites no se hacen a través de tramitadores se hacen de forma personal presencial entonces no se vayan a dejar sorprender y muchas gracias a todos y como ministerio estaremos comunicándoles la reapertura del sistema nacional y de las entidades complementarias para que puedan acercarse a reprogramar sus citas y a continuar con sus trámites en los estados que los dejaron muchas gracias la, 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 la Gracias por ver el video.